El doctor y de Zaguito, aquí estamos, ha comenzado otra etapa más del planeta, le sale Godín, sigue Jiménez, sigue Jiménez, va contra Godín, la van a bajar con Muslera, no hay incursos contra Laxal, línea final, tres que buscan el centro, la pelota, que pasa, está el primero, Muslera! Chucky hace a Magui Gutiérrez, sale, clava centro, atención con esta, es bastante buena la que hizo agarrar de volea! Espera que pase Gallardo, al final mete un centro muy flojo, lo tira Muslera, cinco elementos uruguayos que atacan, Urreta Vizcaya, clava el centro, el remate, gol! Gol de Uruguay, el gol es charrúa, tremendo, cuando no, Jiménez, el hombre de los goles importantes, tanto del Atlético de Madrid, como con la selección uruguaya, un centro de Urreta, el primer palo feroz, y la pelota entra con una violencia como si lo hubieran pegado con el empeile! Sí, sí, una bazooka tiene en la cabeza Jiménez, pero aparte tiene, tiene altura, tiene timing, tiene todo, ¿no? Abrió, eh... Atención, aquí está Lozano, Lozano se mete al área, Lozano cayó de hambre, ¡espera! ¡Uy! La que se le va a armar a El Fab, no sabe con quién se está metiendo, llegaron los uruguayos en manada, en manada y empiezan, pim, pum, pum, pum! Lo dijo el doctor, atención con Jiménez, ¡gol! ¡Gol! ¡De México! ¡Le pegó Jiménez! ¡Se desborda ligeramente! ¡La pelotita, eh! ¡Ay, el doctor ya tan rápido lo convencieron, doctor! Quieren salir sus primerizos como lo hizo con esta convocatoria. Tiro libre, llega Pereiro con la zurda, viene entonces, ¡Suárez, gol! ¡Gol! ¡Gol de Uruguay! ¡Le pegó Suárez cuando amagaba Pereiro con la izquierda! ¡Le pega Suárez! ¿Qué pasó con la barrera? ¿Qué pasó con François? Y me parece que Ochoa no es culpable de nada, ¿no? Suárez, esto lo ha hecho un millón de ocasiones, tú tienes que conocer a un tipo que va a buscar este disparo, ¿no? Amaga Pereiro, se abre la barrera, todo salta, ¿no? Todo salta. Y Ornón, nulo. El centro de Cáceres, armó la gorda, está el tercero, está el tercero, ¡Fran Suárez! ¡Fran Suárez rechaza la pelota cuando ya la cantaba vecino! ¡Qué buena tajada! Intuye que lo va a tocar hacia el lado izquierdo. Atención, este es Suárez, cayó Suárez dentro del área penal. Penal a favor de Uruguay. Aparte, lo hace todo Suárez, se bota el medio campo, abre la pelota y hace un doble movimiento. Cuarto, parece que va a pedir la botada, el tipo le gana la posición y espera, ¿no? Suárez contra Paco Memo, Suárez. Como que se adelanta la línea de la pelota, atención con el esférico, no hay posición inadecuada, puede ser el cuarto. Uruguay 3 a 1, la mueven los charruas, la pelota va buscando el peligro, Santo Otora, dejan con Urreta Vizcaya, buscan el cuarto. Atención con Suárez, la bajó mal, le cayeron dos, centro, remate, gol de Uruguay. ¿De dónde la remata y con qué violencia la mete Pereiro? Y ahí está la bendita diferencia, la brutal diferencia, la abismal diferencia entre una rabona, que se utiliza como un recurso para tirar un centro porque ese es un mal control. Y acaba siendo un grandísimo gol el remate de Pereiro. Digamos que no la había tocado en todo el partido, es un remate inversacional. Y no ligeramente. No ligeramente, exacto. Atención con el centro de Elías Hernández, el remate Muzlera. O algún otro, ¿no? El centro Muzlera se aguanta, no llegó Guzmán. Importante, parece que los jugadores mexicanos medianamente ya... Acá otro penal, ¿no? Penalty, penalti, penalti. Sí, otro penal, ¿cómo no? Penalty, buenísimo. Pero, mira de dónde empieza la jugada. En un atrevimiento de un jugador que se tiene fe, tiene confianza. Galvarado, Galvarado. Esto es lo que queremos ver en los chorizos mexicanos, ese temple. ...compleja, el disparo será para México. Aquí está Jiménez, Jiménez contra Muzlera. Jiménez Muzlera... ¡La atajó el guardamete uruguayo! Que recuesta mano derecha y evita la caída del arco celeste. Deseamos un especialismo. ...chorizo lámpara cuando merecemos justicia absoluta. Le gusta el 11 de octubre. ¡Ojo! ¡Abre el remate! Iba a ser un golazo por parte de Guzmán. La pelota pegó en el travesaño. Otra vez a ver, Guzmán, otra vez, de una vez. La Inés. La Inés viene. La ha tocado dos veces. ¡Estoy de acuerdo! ¡Dos veces, Baguito!